¿Qué tal amigos? Alessandro Lecchio desmiente a Ana Obregón en su rueda de prensa en la cual pues estaba diciendo una serie de cosas que él dice que no se ajustan a la realidad, como por ejemplo que lleva un mes sin hablar con ella. Dice que son mentiras, que vamos, que incluso le dice a Ana Obregón, le manda un mensaje que revise el último WhatsApp, ¿no? Bueno, en relación al tema de la nieta, lo vamos a escuchar también, ¿no? Pero bueno, para hacer una especie de intro con el tema de la nieta, que por qué no la ha ido a ver, bueno, le dice a Ana Rosa, ¿no? Ana Rosa, tú sabes que a ti, por ejemplo, como amiga, ¿no? Yo a mis amigos le cuento todo, ¿no? Y tú sabes realmente la realidad. Entiendo que me estás preguntando porque tu trabajo y tal, y tú sabes toda la realidad. Pero lo que a él le hace gracia es por qué algo que es de su intimidad tiene que compartirla si a él no le apetece. Siempre lo ha dicho. A él estos temas de su hijo, de su nieta, de su no sé quién, que a él no le gusta compartirlo. Entonces, si a él no le gusta compartirlo, ¿por qué tiene que dar explicaciones de por qué en un mes no ha ido a ver a su nieta? Claro que tiene una respuesta para eso y claro que seguramente tenga una justificación o no la tenga. O para él sí sirva esa justificación. Pero es que ahora mismo él no quiere hacer declaraciones en torno a eso, pero ni ahora, ni después, ni nunca. Entonces, ¿por qué le tienen que esforzar los portales de internet, los medios digitales, los periodistas, a que dé una respuesta a lo que está hablando? Con respecto a un abregón, pese a que le han preguntado, oye, ¿está involucrado? Él piensa que no, que ha sido bastante respetuosa. Es verdad que no responde a la pregunta que le hace... no recuerdo el nombre ahora mismo. Es verdad que no le responde a la pregunta del millón, de oye, cuando se quiso suicidar, ¿tú interveniste? Es verdad que ahí no responde, hubiera estado bien. Pero bueno, Pepe del Real, ahora me he acordado. Pepe del Real le pregunta eso y claro, hubiera sido interesante. Pero cuando ha eludido la pregunta me da la sensación de que dos cosas, o no ha querido responder porque no es así del todo, o no ha querido responder porque quizás la actual mujer de Alessandro Lecchio pueda estar incómoda con esa respuesta, en plan, ¿y tú qué hacías allí, no? En fin. Bueno, vamos a escuchar, como sabéis no puedo poner en el vídeo, sí el audio, así que vamos a escuchar un poco cómo es la respuesta y cómo desmiente a Ana Obregón, Alessandro Lecchio. Tú antes, me gustaría decir una cosa, he leído en algunos portales que Alessandro... No lo ha dicho Ana, ¿eh? Sí, no, 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 pero tú antes me has definido como rayo de luz. Bien. ¿Qué lo dijo? Ah, lo dijo Ana, pues nada, pues Ana me ha definido como un rayo de luz. Perfecto, Ana. Ahora, he leído en algunos portales que Alessandro ataca a Ana Obregón con lo que he dicho yo antes. Lo que yo he dicho antes, y que quede muy claro... Va a ser una aclaración, ¿vale? Mi crítica es hacia todas esas personas que dicen que esta es una historia preciosa. Esta no es ninguna historia preciosa. Que quede muy claro que cada uno es muy libre de escribir y decir lo que quiera. Faltaría más. Vale, respeta lo que ha hecho Ana Obregón, pero que los que están diciendo que es una historia preciosa, los que la han leído, la cataloga como terror, terrorífica. Porque al final se trata de una madre contando el dolor por la pérdida de un hijo. Pero no es ninguna historia preciosa. Repito, es una historia de terror y del peor de los terrores. Ya está. Totalmente, de acuerdo. Ha dicho Ana, ¿Alessandro ya te vale? Ya me vale, pues... Que llevas un mes sin dar señales de vida, que no la escribes, no la llamas... Pues eso no es cierto. Vale, aquí la desmiente. Normalmente Alessandro le intenta no desmentirla, no hacerla quedar mal. Pero bueno, también puede ser un error de cálculo, ¿no? Bueno, ha podido decir Ana Obregón en la rueda de prensa, no, es que no se está preocupando, es que no me llama, hay que ver, ¿no? No, ya te vale, ¿no? En plan WhatsApp, como para mandarle un mensajito. Hace un mes que no hablo con él, vale. Y a lo mejor redondeado, ya Alessandro le quiso estar refiriendo que hace dos semanas, quince días o veinte días que se hablaron por última vez, ¿no? Eso no es cierto. Bueno. No es cierto. Bueno, pues te he echado un poco más de menos. Bueno. Digo yo, no sé. Ya, 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 pues no es cierto. Y que tu nieta te está esperando. Que mi nieta me está esperando, pues... Yo creo que cuando Ana Obregón insiste tanto, es que para Ana Obregón creo que necesita imperiosamente ver cómo el abuelo abraza a la nieta. Yo creo que ella lo necesita más que el propio abuelo, ¿no? Entiendo que el abuelo... Vale, esto es una impresión mía. Yo no creo que él no quiera ver a su nieta porque él sabe perfectamente que los bichitos eran de su hijo y eso no deja de ser su nieta. Y yo estoy seguro que quiere conocerla. Lo único que pasa es que lo que no quiere es el escándalo que se está formando. Entonces, yo creo que para tranquilizar un poco a las masas es... Está dejando, creo, en mi impresión, en mi teoría, está dejando que se asienta Ana Obregón en España y que una vez que está sentada y que los reporteros no estén en la puerta de su casa a ver a dónde va Alessandro Arequillo, persiguiéndolo, cuando dejen de perseguirlo, yo creo que encontrará un hueco en el cual diga, ahora es el momento de vernos. Y si me puedo quitar la mitad de la prensa del medio, mejor. Creo que esa es la intención de Alessandro Arequillo, de poder ir a ver a su nieto, a su nieta, sin tener que estar pendiente de quién hay en la puerta esperando para acompañarte, ¿no? Los paparazzis acompañándote, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto. De verdad, Ana, tú sabes que yo en la intimidad te cuento absolutamente todo. Yo sé todo. Y otra cosa que yo quiera compartir con España. Totalmente entendible. Totalmente entendible. Una cosa es que entiende que la gente quiera saber, quiera saber por qué no ha visto a su nieta en un mes, ¿vale? Y otra cosa, y otra cosa es que él lo quiera compartir. Porque claro que tendrá una justificación. Y seguramente la justificación será la que yo estoy dando. No sé vosotros, dejadme un comentario mientras que escuchamos a Alessandro Arequillo. Yo creo que la teoría es esa, ¿no? Un poco de, ahora mismo acaba de llegar Ana Obregó, lleva poco tiempo en España, están a saco con ella, acaba de ser la rueda de prensa. Entonces ahora mismo están con ella que no la dejan a sol y a sombra, ¿no? No la dejaban en Miami y aquí tampoco. Entonces está esperando que haya un poco de tranquilidad mediática para él decir, ahora voy. Pero estoy seguro que él está deseando verla. Estoy seguro. España. Todo lo que yo haga. Lo que yo haga o deje de hacer con esta criatura es cosa mía. Lo que haga y deje de hacer con la criatura es cosa mía, ¿vale? Desclaraciones yo creo que totalmente lógicas. Y de mis amigos. Y de mis amigos y señala Ana Rosa. Porque acaba de decir que Ana Rosa, tú lo sabes todo, te lo he contado todo y Ana Rosa dice, sí, sí, yo lo sé todo, pero yo te pregunto en relación a lo que Ana Obregón ha dicho en rueda de prensa, ¿no? Con mis amigos sí que voy a compartir todo lo que yo haga. Pero con España no tengo por qué hacerlo. Está, totalmente, totalmente. Una cosa es compartirlo con mis amigos y otra cosa es con España, ¿no? Bueno, y ahora Pepe del Real le hace una pregunta. Pues nada, le escribiré otro mensaje para que vuelva a leer lo que le he escrito la última vez. Vale. Bueno, es verdad que tú no sabías que venía, con lo cual venía a confirmarse que no había comunicación. No tenía ni idea que venía, que venía para España. Ya. No, no, ya lo dije. Como cuando llegó. Yo que no lo tenía, ya lo dije yo. Alessandro, pero Ana... Ojito, a la pregunta de Pepe del Real que no se la responde, pero era una... Era la pregunta del millón, ¿eh? Es verdad que ahora hablando una rueda de prensa y al final a ti te hace protagonista. Cuando... A ver, al final él siempre va a ser protagonista porque no deja de ser el abuelo de Ana Sandra y el padre de Alelecchio. O sea, protagonista va a ser siempre sin querer. Quiera o no quiera, va a ser siempre, siempre protagonista. Hace referencia a ese momento tan delicado en el que quería quitarse de en medio. Claro. En el momento de que se quería quitar de en medio, ¿vale? Haciendo ilusión a aquello que contó. Y esa es la respuesta que queríamos saber, ¿no? Tenemos que preguntarte si ese relato... Pero él prefiere responder a la primera pregunta. Lo que nos está contando es la realidad, cómo fue ese momento. Yo creo que inevitablemente soy protagonista de esta historia, soy padre. Claro, pero... Pero yo creo que Ana, al revés, yo creo que Ana me ha respetado. No me ha involucrado en todas sus historias periodísticas. O sea, me ha mantenido bastante al margen y yo se lo agradezco, la verdad. Bueno, aquí acabaría el clip. Dice que según él, según él, la ha mantenido al margen lo máximo posible. Él entiende que, a sabienda de lo que ha leído, cree que podía haberlo involucrado más y ha visto que ha evitado involucrarlo en la medida de lo posible. Con lo cual, pues, se lo agradece, ¿no? Eso no quita, no quita que, bueno, la haya desmentido, que sabía perfectamente que... Bueno, que ha desmentido lo que habíamos hablado antes, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.